Bueno, pues hoy vamos a hacer un reportaje con todas las medidas de seguridad, por supuesto, porque hoy es un almuerzo temático, donde la música y todo está orientado en música árabe y también la gastronomía, ¿no? Como podemos ahí, bien, unos dulces típicos de Marruecos. Vamos a hablar con Humberto, a ver qué nos cuenta de esta comida temática. Bueno, saludamos a Humberto, que bueno, ya sabemos cómo están las cosas. Los llamamientos que se hacen parece que no sirven para nada. Hasta el día de hoy, todos esos llamamientos que hemos grabado en la calle, manifestando desde toda la hostelería, parece que no ha servido de mucho, ¿no? Todo esto. Yo creo que estamos en un punto en donde supongo que el gobierno no debe tener dinero para las ayudas, y las ayudas irán a los que más lo necesitan. Y creo que la rama de la hostelería está tan golpeada que, bueno, que es muy duro todo lo que estamos pasando. Pero bueno, no sé qué decir, hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir luchando y no se sabe, porque vivimos un poco el día a día, Humberto, y de momento estamos vivos y estamos bien y queremos salir a flote. Y hoy, mira, qué iniciativa más buena, ¿no? También hacer una comida temática y dar a conocer el producto que ahora podemos viajar. Pues nos traes aquí un poco de Marruecos, ¿no? Claro, vamos a presentar aquí un poquito de Marruecos. Nuestra bailarina tan querida, Anastasia, y Amine Yad, que es un cantante, y la verdad que se pone bonito. Bueno, y vamos a ver también a la chica ahí moviendo caderas. A ver si aprendemos algo para practicar en casa, que tenemos tiempo de estar en casa, ¿no? Sí, yo intentaría, pero me sale muy mal. Humberto, ¿cuál es, dirías, el pronóstico para un futuro? No se sabe todavía. ¿Cómo vais a hacer vosotros si hay que cerrar los restaurantes y los cierran? ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Qué vais a hacer? No sé. Siempre tengo algo en la lengua y esta vez no sé qué decirte. Es muy duro, es un futuro, se ve un futuro cercano muy, muy duro. ¿Van a proyectar comidas para llevar, si hay que...? Es que nosotros somos un restaurante que si yo abro, aunque sea para llevar, es tan grande y tanto el gasto que no me compensa de ninguna manera. No así, un local chiquitito que tiene la posibilidad de cocinar pizza, hamburguesa, no es así conmigo, no funciona así con el gaucho y aparte debería tenerlo abierto todo el día y no me dan ni los números, ni los tiempos, ni nada. Bueno, esperemos que ya con las vacunas ya vaya mejorando, pero no tenemos que tener esperanza. Gracias, Humberto, por atender. Lo que yo pueda decir es que se vacunen y que el gobierno dé la vacuna para que la gente se pueda vacunar, para que pase de una vez por todas hasta la locura. Gracias, Humberto. Y de verdad te apoyamos, tú sabes, siempre en tus iniciativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Saludamos a Sebastián, que es el que siempre nos atiende, el que está siempre con ese agrado y esa profesionalidad, como él sabe hacer. Y hoy, bueno, pues luchando por seguir adelante y habéis preparado un tema muy bonito. Cuéntanos un poquito cómo ha surgido esta iniciativa. Bueno, la iniciativa es coger y darnos a también el crear cosas nuevas, siempre el ir creando espectáculos nuevos y evidentemente la cultura árabe está muy integrada dentro de la zona donde estamos, en Puerto Banús. Y para nosotros es un potencial, un público, y un público además ya es un público y amigos, que suelen venir por acá y clientes. Y entonces por eso hemos hecho un temático todos los sábados ahora con música y cante árabe. Todos los sábados, mientras que podamos estar abiertos, va a estar, ¿no? Eso es, vamos a hacer, nosotros apostamos por un espectáculo con calidad, aparte de que tenga la calidad como siempre de nuestros artistas, si son artistas de primera línea, también por un espectáculo seguro, en el que mantenemos las medidas COVID, tenemos una terraza espectacular al aire libre, con unas vistas espectaculares en el centro en Puerto Banús, tenemos nuestra máquina de Active Pure con el filtro EPA, y bueno, y evidentemente la distancia, como siempre, que se mantiene. Bueno, tenemos unos artistas espectaculares, ¿no?, que habéis llamado, aquí están, y que van a empezar dentro de todo, ¿no? Claro, es Amine Yá y Anastasia, la bailarina. Lo que quería comentaros a todos es que no penséis que cuando se hace, por ejemplo, algún tipo de espectáculo árabe está dedicado únicamente al público árabe. Nosotros lo dedicamos a todo nuestro público y a conocer y fusionar diferentes tipos de culturas, que es lo bonito, y conocer todo, porque yo no lo conocía hasta que hemos hecho aquí las cosas, y es un espectáculo súper bonito y entretenido, y además que uno disfruta de coger y viéndolo. Por eso invito, perdón, Elena, invito a todo el mundo que no lo haya visto nunca, que tenga la posibilidad de que aquí en Puerto Banús, pues lo estamos haciendo, que quizá en otros sitios más para ellos, para gente musulmana o gente árabe. Nosotros lo que hacemos es un mestizaje en culturas, que es lo bonito, ¿no?, el darlo a conocer todo. ¿Quieres recordar la página para las personas que quieran seguiros, por si no se sabe por qué nuevos horarios o tal, para que la gente vea vuestro Facebook o vuestra página, donde puedan reservar y puedan saber lo que hay? Sí, como siempre, pueden reservar a través de la página que es el gaucho de Banús, pueden seguirnos, por supuesto, en Instagram, y también en el número de teléfono que tenemos, en el 952-8191-67 o 645-796970. Bueno, estoy viendo ahí unos dulces que se me están yendo los ojos, Sebastián, yo no sé si tú eres más de dulces o de ensalado, pero tienes muy buena pinta. La verdad es que los dulces árabes son artesanos al 100%, están hechos con primeras materias primas, sobre todo con base de frutos secos, y después de comer un postrecito y una infusión, o a quien le apetezca tomar una copa con un dulcecito árabe, eso no le amarga nunca a nadie, nada. Claro que no, por supuesto, un dulce nos alegra la vida. Sebastián, muchas gracias, de verdad que os ha quedado este apoyo, y la enhorabuena por tener iniciativa y que sigamos vivos, por lo menos hay que vivir, y aquí nos hacéis vivir un poco. Muchas gracias a vosotros por siempre venir cuando nos llamamos, y el poder de convocatoria que tenéis en los medios, y también quiero a todo el mundo darle un fuerte abrazo, un saludo, y que de esto vamos a salir dentro de poco y entre todos vamos a ganar al virus. Gracias. Bueno, hablamos con Noelia, que es una persona, la verdad es que hay que quererla, hay que quererla porque tiene un carácter, tiene una forma de ser, y con todo el mundo, y siempre igual, es siempre la misma persona, que de verdad es que siempre me encanta entrevistarte, aunque sea poquito, porque siempre estáis liado, siempre estáis haciendo algo, y es muy difícil, pero de verdad que me alegro mucho de que tengáis ánimo todavía para hacer cosas temáticas como la de hoy. Bueno, acá estamos, acá estamos luchando, la verdad, muchas gracias a Elenita igualmente, y aquí estamos haciendo cositas y no parando, porque dentro de lo que se permite y se puede, cumpliendo toda la normativa, podemos ir haciendo cositas, ¿no? La gente nos lo requiere también, nos dice, ¡ay, una alegría por ahí un poquito, sentadito, comiendo, pero por lo menos un pequeño show! No sé qué tú haces gimnasia y te cuidas mucho, ¿qué tal se te da a ti esto de la danza oriental, Noelia? Nada, ni siquiera lo he intentado nunca, la verdad. Es un movimiento de cadera, de vientre. Me parece súper difícil, ¿eh? Bueno, a veces aprendemos ya, coño, pues voy a intentar ver... Bueno, 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 vamos a por lo menos mirar de qué va, la verdad interesante, ¿no? Diferente. Bueno, te tengo que preguntar también por tu diseño, porque ya aprovecho para todo, ¿no? ¿Cómo va la busti de la joya ahí en el casco antiguo de Marbella? Ah, Noelia, o en internet, ¿la estáis vendiendo online también? Online, online. De Marbella hemos cerrado temporalmente hasta que retomemos, porque nosotros trabajamos más con turismo, pero seguimos online, claro, seguimos online, tenemos toda la tienda online, vendemos por Amazon, estamos aprendiendo mucho, nos estamos formando para vender más, abrir más mercado online. ¿Alguna página para visitar? Sí, noelia.tamen.com Nos visitaremos, nos encanta brillar, hay que brillar en estos tiempos. Hay que brillar, maquillarse, aunque no se vea, que está acá abajo maquillado. Y mi esposo me dice, yo siempre me pinto los labios, me dice, ¿para qué te metas los labios? Digo, para mí, me pinto para mí. Gracias, bueno, por atendernos y, bueno, por hacernos pasar un momento agradable para que sigamos con energía, que eso nos da mucha energía. Gracias, Angelina. Gracias a ti, Elenita, como siempre, bienvenidos. ¿Cómo estás? Bueno, aquí los influencers de los medios y de los internet, las cosas. Contadme un poquito cómo se os da a vosotros lo de la música árabe, esta música oriental. A ver, ¿no estamos por aquí? Sí, la verdad que es súper divertido, nos lo pasamos fenomenal. Y eso de mover las caderas, digo que es una maravilla, ¿eh? Hay que bailar un poquito. No, la verdad que a mí me gusta porque es música muy alegre, es un rollo diferente, es algo diferente también aquí en el gaucho, que no siempre es argentino. Y bueno, hay que disfrutar, ¿no? Lo que nos dejen. Vosotros sí que sois alegres, que sois la alegría aquí de Marbella. Enhorabuena por lo que hacéis tan bonito. Y bueno, vamos a hablar también con la más guapa, además que ha sido ya reconocida, ¿no? Y todo, ¿no? Con título ya oficial, ¿eh? Felicidades por ello. Sí, muchísimas gracias. Pues aquí estamos encantados en el gaucho. Nos gusta mucho la música árabe, la verdad que hay que moverse y nos gusta muchísimo. Vamos a disfrutar este sábado aquí con amigos. Claro, que sí, pues vamos a disfrutar todos y con la gastronomía también. Muchas gracias, pasadlo bien. Gracias, estamos solos. Bueno, te tengo que saludar, que hace mucho tiempo que no te veo, y preguntarte por tu libro, si está. Pues todavía no lo he presentado. Es un libro para niños pequeños, que se llama El árbol triste y sus loritos, porque con la pandemia esta, todo se ha retratado. Aquí estamos esperando que se calma toda la cosa para hacer la presentación del libro. Me lo estamos deseando, ¿eh? De verlo, leerlo. Ya se ha terminado hace un año y todavía esperando. Te estás dedicando mucho a viajar, ¿no? Surami, has viajado, lo que has podido, ¿no? Yo me fui un poquito para salir a Maldivas, y la semana que viene me voy a Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elena, te presento a mí ya, que es el artista invitado y la persona, bueno, es con la trayectoria que tiene, que eso mejor lo va a contar él y todo lo conocido que es aquí en la zona de Puerto Banús y fuera, ¿de acuerdo? Muchas gracias, a mí es bueno, encantada de saludarte. Hoy vas a amenizar este almuerzo en tiempos de COVID, que los artistas también muy mal, ¿no? La celería, los artistas... No han matado, no han matado, no podemos trabajar, no podemos hacer nada ahora. Con este tema del COVID es un poco difícil ahora, ¿sabes? Normalmente en años anteriores tú estarías de gira, irías por otras ciudades, haciendo tus espectáculos. Claro, y hacen fiestas de toda España y todo el mundo. Ahora por el COVID todo está cerrado, no puedes ir, por ejemplo, a Málaga para cantar no se puede, a Barcelona, a Madrid, no se puede, no se puede ir a Francia, no se puede. Por eso es algo muy fuerte para nosotros, es muy difícil, ¿sabes? Bueno, hoy va a haber gente, pero está todo concertado, con separación y todo para no contagiarnos. ¿Y qué música la cuenta un poquito? ¿Qué vas a empezar? Voy a hacer música oriental, pero oriental de... Empezo con todo lo que hay del golf, país del golf, egipcio, jordanio, Arabia Saudia, Imárat, Libanón, todo. Y después Marroquí, Algeria, Tunisia, y después venimos hasta Andalucía y cantamos también andaluzo y un poco de flamenco y todo. Bueno, qué bonito, estamos deseando de escucharte, creo que vaya a empezar dentro de poco, así que vamos a estar pendiente de vuestra música, gracias. De nada, de nada, papá, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a la estrella hoy del espectáculo, que vamos a tener en breve, ¿no Sebastián? Sí, Anastasia, que es bailarina de la típica danza y baile árabe, y bueno, os presento a ella, y mejor que hable ella por sí mismo, que va a buscar. Gracias, Anastasia, muy amable. Bueno, Anastasia, que vive en Marbella además, ¿no? Y que, bueno, que tiene una gran formación, ¿no? Profesionalmente te has preparado, llevas años, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con la danza? ¿De qué edad recuerdas empezar a prepararte? Uy, muchos años. Soy pianista también, entonces llevo en arte muchísimos años, y bueno, empezando por ballet clásico, como todos los rusos, ¿vale? Flamenco también, pero muchos años, formación. Estaba trabajando en Dubai, Abu Dhabi, aquí también, por todo lado. ¿Es más difícil flamenco o bailar, danza, lindán? Flamenco es más difícil, claro. Pero es igual, trabajas con músicos, trabajas con músicos igualmente, hay distintos palos, igual que en flamenco, pero hay mucha improvisación, como hacemos hoy, es improvisación total, porque realmente no los conozco, hemos trabajado una vez juntos, y vamos a ver qué sale. Improvisación total. Bueno, los trajes te los haces tú misma, los vas renovando, los vas reciclando, haciéndole nuevos de estos. Cuéntame un poco, porque normalmente lleváis unos trajes tan espectaculares que es imposible encontrarlos en ningún sitio. De todo, hay unos que me mandan, muy profesionales, muy caros, hay unos que me costen, una madre de mi amiga, de todo. De todo, ¿no? Y a mí también, si quieres ver que, yo he preguntado antes con el micro que qué tal se le daba a la danza oriental, y me dicen, uuuh, es muy difícil, y ya no sé qué, cuál es el truco, ¿no podrías hacer algún truco para hacer en casa, nuestras parejas, nuestros así, algún movimiento que podamos hacer nosotros, ¿no? Para... Ya por mí, ya por mí pondría a todas las mujeres a bailar, ¿eh? Sí, sí. Lo más difícil es ir con música, ir con orquestra, sí, saber mucha historia, mucha teoría de baile, porque no puedes meter golpazos de cadera donde no hay, igual que en flamenco. No puedes meter palmitas abiertas cuando canta cantador, pues es igual. Pero hay trucos también, ¿no? Porque yo recuerdo una vez que me dijeron, ¿no? Hay que hacer como un hito de cadera pensando en un ocho, ¿no? Haciendo con la pierna así la cadera como una especie de ocho, ¿no? Sería una manera de hacer como un truco, ¿no? Exacto, hay... En danza oriental está en ochos, círculos y golpes, no hay nada más. ¡Qué maravilla! Es bastante fácil ahora echar arte y escuchar la música, eso sí que es más importante que nada. Es verdad, enhorabuena por lo que hace que sigas con tu escuela enseñando cosas bonitas para que nos sintamos bien y estamos deseando ya de verte, así que cuando tú quieras ya creo que vaya a empezar. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, bienvenidos a todos, sé que viene más gente al restaurante. Gracias. 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 Gracias.